Hola a todas, bienvenidas nuevamente a esta es su casita como pueden ver el día de hoy les traigo abriendo la cajita Bugs and Sharma aquí enfrente de ustedes como a ustedes les gusta, como me lo han pedido muchas veces estoy muy contenta de que a muchas de ustedes les está gustando que yo abra la cajita enfrente de cámaras así que no he visto nada de lo que viene este mes no he visto videos, no he visto correo, no he visto absolutamente nada así que creo que igual que ustedes me voy a sorprender de lo que voy a ir sacando en esta cajita así que la tengo aquí conmigo y la cajita como pueden ver está completamente sellada así que vamos a abrirla ¿tantas tijeras? tijeras a la mano ok, vamos a abrirla si es que puedo ok que emoción pero si, ni con tijera lo puedo abrir déjenme y uy, de veras es que está súper, súper sellada y se siente la caja se siente bien liviana este mes o sea, como que si no trajera nada se siente súper como que no pesara pues entonces bueno aquí está la caja y ustedes lo van a ver así es como viene ok y esto es lo que viene adentro ustedes ven primero oh my god ok antes de seguirles hablando no quiero verlo bueno, antes de seguirles hablando de esta caja les quería decir que grabé el video del mes pasado pero por alguna razón mi video salió como borroso se puede decir lo tengo pero no lo he podido no lo he querido subir más bien lo edité está todo listo para poderlo subir pero no he querido subirlo porque se ve borroso pero díganme ustedes aquí en los comentarios si de todas maneras les gustaría ver lo que llegó el mes pasado les puedo subir el video si no les molesta mirarlo así como medio borrosito este y bueno pero sí este lo tengo listo para subirlo pero por la misma razón que les digo no lo he querido subir y este el mes pasado hicieron algo diferente de que no estaban poniendo los precios de los productos que venían en la cajita pero yo creo que muchas se quejaron y ahora sí lo volvieron a poner así que aquí está el precio de los productos que viene así es como viene este mes como viene la tarjeta de este mes como pueden ver es algo el tema se ve como que si fuera algo de la lluvia de lo que es este sí de la lluvia lesb de la lluvia de la lluvia déjanos ser si no me equivoco la sombrilla en los días lluviosos o algo así dice entonces bueno aquí está la tarjeta que viene este mes y este mes si trae los productos así que les voy a poder ir diciendo qué es lo que lo que este vino de los productos ok lo primero les voy a enseñar esto grande que está aquí este viene todo polvoso está sellado pensé que estaba abierto y sí está súper selladito miren en serio en serio y bueno como pueden ver esta es una crema de manos así que qué bueno no traigo crema en las manos así que me lo voy a estar poniendo como pueden ver así es la consistencia huele como a jabón sí huele como a jabón así que supuestamente es un battle cream una crema de huele demasiado jabón demasiado de ese jabón se me viene el olor se me viene el olor como que si es de de esos jabones cuando vas a baños públicos que tienen en los baños así se me se me viene el olor la verdad es que no me agradó para nada el lo que es lo que es el olor no me gustó ok este es un full size y supuestamente este cuesta 24 dólares así que este es el precio de esta cremita para la mano vamos a ver lo siguiente que llegó que estoy mirando que es una cremita que este ya me lo habían mandado antes pero no sé si será lo mismo si es para los ojos si es como se ve el empaquetado está súper bonito pero esta crema yo creo que ya no las habían mandado antes o bueno este es un poco diferente no sé para qué sea ok 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 es un lápiz un hidratante de labios vamos a ver salió volando no me lo puedo poner porque traigo un labial mate pero vamos a ver la consistencia supuestamente huele a mango pero es que tengo el olor de esa crema tan fuerte así que no les podría no puedo olerlo ahorita pero se ve que está súper hidratante las manos lo siento así como bastante aceitosito y si dice que es butter o sea como mantequilla o algo así no sé cómo explicarles y que hidrata y bueno es así y este como les dije es de la marca Purlizer o algo así déjenme y les muestro ok este es un full size y cuesta 16 dólares este hidratante de labios y como les había dicho no sé si les mencioné supuestamente huele a mango pero yo no le sentí olor ninguno tiene jajoba también y bueno tiene un montón de cosas está súper bien lo siguiente que veo aquí es un dice un black lash primer negro para las cejas un primer para las cejas para las cejas lash no para las pestañas y bueno esto ya nos los habían mandado también viene así selladito no lo voy a abrir supuestamente es un primer que te lo pones antes de ponerte la máscara creo yo si no me equivoco es en color negro y les muestro que ya me había llegado uno de estos antes pero es este era una máscara así que bueno aquí está el que me había llegado antes no está el mismo size como pueden ver este es más la máscara es más grande y este primer es más pequeño se me hace súper interesante para probarlo así que sí estoy interesada en probarlo los dos juntos a ver que cuál sería el resultado final así que si quieren ver ese video entonces déjenmelo aquí en los comentarios porque estoy tratando de querer hacer videos probando productos nuevos así que bueno déjenme en los comentarios a ver si les gusta ese tipo de videos y este primer es de la marca bling 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 y vamos a ver este es un full size también y cuesta 26 dólares así que bueno eso es lo que cuesta esto lo siguiente que veo aquí es esta que es un viene abierto pero sí, sí viene abierto o es un pimento por lo que veo yo lo minera no sé de qué marca sea pero trae no sé una M ahí creo que ustedes no van a poder ver por las luces que tengo aquí desenfoca muchísimo pero dice que es un pimento y estoy interesada en ver qué color es vamos a abrirlo y bueno lo tengo aquí no sé si en cámara se va a lograr ver pero bueno aquí lo tengo vamos a ver wow qué bello está en serio no creo que no lo pueden lograr ver lo hermoso que está creo que en mi dedo tal vez sí lo logren ver pero es que está súper bello en serio en serio está hermoso no sé si se logra ver cómo brilla miren precioso 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 este sí me encantó y tutorial seguro con este pimento y como les dije no sé de qué marca sea nos trae una la verdad es que nunca había visto esta marca pero dice you minerals sweet ahí está les voy a estar dejando fotitos más seguro les voy a poner fotitos para que puedan verlo pero así es como viene este pimento y dice bueno aquí les pongo más bien los nombres porque no quiero enredarme diciéndoles este un trabalengua ok y este 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 pimento es un full size también y el precio de este pimento es de 21 dólares es lo que dice aquí así que bueno este es el otro producto que llegó y por último por último me llegó me emocioné muchísimo porque es un labial de ofra y me llegó este que está aquí se llama pasadena pero yo creo que ya lo tengo déjenme déjenme ver sí sí ya lo tengo pero estoy mirando que creo que este es un no es un full size como pueden ver es un tamaño pequeño porque yo ya tengo el original de tamaño se puede decir grande y miren este que mandó y déjenme ver si dice aquí que es full size ok sí supuestamente es full size pero ustedes están mirando aquí conmigo esto no es un full size porque yo tengo el original y no es un full size así que bueno el original es este y bueno este es el que vino no es full size miren es bastante la diferencia de uno al otro no sé si lo logren ver ahí entonces miren la diferencia de entre uno y el otro es bastante la diferencia trae menos producto por supuesto que el full size y supuestamente el full size cuesta 19 no el full size si de Ofra cuesta 19.99 este labial pero no este no este no creo que cueste este precio porque como pueden ver es bastante pequeño y es el mismo tono a mi me encantan estos labiales son uno de mis favoritos del momento lo pongo aquí para que lo puedan ver en la cámara miren y como ya saben estos secan y mate duran muchísimo muchísimo tiempo y por eso son uno de mis labiales o tintes labiales favoritos del momento porque están súper bonitos súper pigmentados duran muchísimo y secan y mate y se ven preciosos que es lo mejor así que bueno estos fueron los productos que estuvieron llegando de lo que es este la cajita de Box & Sherman y bueno estos fueron los 5 productos que estuvieron llegando con la cajita de Box & Sherman la verdad es que les voy a decir muy honestamente que lo único que me gustó muchísimo muchísimo fue lo que es el pimento por supuesto labial me encanta me encanta me encanta lo que si me dejó como entredicho o no muy feliz es de que no es el full size cuando ellos están diciendo que es el full size entonces si eso como que si me sacó medio este de onda se puede decir porque de verdad deberían de decir que es un mini size o otra cosa pero no el full size porque no lo es entonces bueno si yo les puedo decir estos dos productos son los que me encantaron de esta cajita este todavía lo tengo que probar no sé que tan bueno sea si funcionará o no funcionará me gustaría probar este producto y pues por supuesto si quieren ver este un video probando este producto déjenmelo aquí en los comentarios el hidratante está bien pero no es algo que diga oh wow me alegra muchísimo que o sea no es algo que me vuelva loca por recibir así que bueno esta crema definitivamente no me gusta huele horrible horrible de los horribles no me gustó para nada esa crema así que bueno esto es todo lo que llegó este mes espero que les haya gustado les haya abierto la cajita aquí en frente de ustedes como siempre agradeciéndoles por estar aquí por apoyarme por mirar siempre mis videos a las nuevas suscriptoras muchísimas gracias espero que les guste el contenido de este canal un fuerte beso y como siempre se les quiere muchísimo 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 así que nos estaremos mirando muy pronto en el siguiente video bye bye chau